Es que viene a continuación algo bien chévere, que es precisamente hablar de las emociones, porque hay cosas que nos alegra muchísimo, hay cosas que siempre las emociones no obligatoriamente conllevan a la felicidad, sino también hay emociones que son de carácter nostálgico, de tristeza, qué sé yo. Y para ello, pues podemos hablar con una entrenadora de emociones. Entrenadora de emociones. Claro, que te pueda entrenar para que tus emociones sean mucho más, diría yo, productivas en tu vida cotidiana. Ella es payanesa, vive hace un buen ratico en los Estados Unidos, pero está consolidada como coach de vida. Ella se llama Dana Milano, que nos acompaña hoy en Las Mañanas con Uno. Dana, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, feliz de estar aquí. Primero, en mi país, que es el que me vio nacer, devolviendo todo, todo, todo aquello en lo que me constituyó. Y segundo, estar con ustedes. Muchas gracias. Practicando las emociones emocionadísimas. 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 ¿Cuáles son las emociones? Empecemos por ahí. Básicamente, las emociones son cinco. Lo estudiamos en la PNL, que es la materia de las emociones. Está el miedo, la alegría, el enojo, perdón, la tristeza, el enojo y la ansiedad. ¿Qué sucede con el miedo? En la vida hay solamente dos posiciones donde nos podemos parar, del lado del miedo o del lado del amor. Pero estamos acostumbrados y nos han entrenado para que vivamos del lado del miedo. Y vivir del lado del miedo, ¿qué significa? Que vivimos bajo la cultura del sufrimiento. Y ese miedo, ¿qué es? Miedo a algo que nos pasó en el pasado, algo que le pasó a alguien en el pasado o que nos pudiera pasar en el futuro. Entonces, la mejor manera de nosotros enfrentar ese miedo es aprendiendo a vivir presentes. Porque la vida está sucediéndonos ahorita. Nuestra vida es lo que estamos haciendo en este momento. Está el miedo, después sigue la alegría. La alegría es la mejor, la mejor emoción que tenemos. Y ojalá nosotros todos los días cuando nos levantemos, sea ese el sentimiento que usemos para que proyectemos nuestro día. La alegría es como si nos subiéramos en un globo. Entonces, el corazón palpita, la sangre funciona bien. Algo que no les he dicho, las emociones fluyen a través de nuestros fluidos. Nosotros estamos en la era de acuario y acuario es la era de los fluidos. Y por los fluidos van todas las emociones y el receptor es el corazón. Entonces, todo aquello que tú estás sintiendo, recuerda que lo estás enviando. Si nos emocionamos y mantenemos alegres, hay mayor bombeo de sangre y mayor fluido y tubo de sangre por el cuerpo. Exacto. Estás creando un instante feliz en tu vida. Por ejemplo, si estás alegre, estás creando instantes felices en tu vida. Si estás con miedo, estás creando instantes que te van a traer más miedo. Está la alegría. Después sigue la tristeza, que es el único, la única emoción que se va sola. ¿La tristeza? La tristeza. Porque ella tiene su canal, que es el llanto. Entonces, nos han enseñado y nos dicen, no, es que no llores. Tú no puedes llorar. Los hombres no deben llorar porque significa que son débiles. Los niños no lloran. No llores. Entonces, aguántate, exacto, aguántate porque no vale la pena la situación. Y a las mujeres nos dicen, no demuestre tanto, no llores, sea fuerte. Tienes que tener un poquito de orgullo. Pero resulta que cuando nosotros no lloramos, la tristeza se posa aquí en este chakra corazón. ¿Y qué sucede? Nuestro cuerpo se encorva y la tristeza es el primer paso a la depresión. Entonces, la tristeza hay que sacarla con el llanto. El mejor ejemplo de esto son los niños. Tú al niño cuando le das una paleta, el niño es feliz y brinca y se la come. Pero se le llega a caer la paleta al niño, automáticamente va a llorar, se encorva y llora. Pero los niños saben, ellos saben pasar de una emoción a otra muy fácilmente. De la tristeza pasan al llanto. No se estancan en una sola. Exactamente. Claro, Danita, pero digamos que una de las soluciones que dices es, claro, hay que llorar. Pero en el mismo entorno, como uno ha nacido de manera congénita, o los valores que desde chiquito le han dicho, no llore, se aguanta. Y entonces viene, como dice popularmente, la procesión por dentro. Si no tuviera uno el acceso a llorar porque tiene el chip uno metido en la cabeza, ¿qué otra opción habría para quitarme un poco, desempolvarme de esa tristeza que me puede llevar a la depresión? Bueno, la opción aquí es bien importante, que es el cambio, que es casualmente lo que yo estoy proponiendo en todos mis libros, es cambiar ese chip, porque ¿qué sucede? Desde que nosotros nacemos, nosotros nacemos con una serie de creencias infundadas y dentro de esas está esta que es tan grave. Nosotros tenemos que empezar a cambiar, porque tenemos que empezar a vivir en la época que estamos viviendo. Es una época donde el tiempo está muy rápido, donde si nosotros no estamos conectados, vamos como si estuviéramos colgados de una cometa y no nos alcanza, o sea, no nos alcanza la vida, los proyectos se quedan en la mitad. Nos come el mundo. Entonces, empecemos a cambiar el chip. Y una manera de cambiar el chip es saber, yo debo llorar, la gente que nos está mirando hoy y que se está enterando, de ahora en adelante lloren. Así les digan lo que les digan. La persona que les está diciendo, no pueden quitarles un poder muy grande que tenemos los seres humanos, que es el poder de elección. Así es de que elijan salir de lo que les hace daño. Yo a ti te puedo decir, haz esto, haz lo otro, pero mientras tú no lo elijas, tú no lo haces. Exactamente. Entonces hablamos ya del miedo, la alegría, la tristeza. El enojo es la peor emoción de todas. Ha matado más gente que una guerra. Porque a través del enojo encontramos celos, y los celos es un sentimiento que se te mete por la sangre y te hace sentir tan mal que tú quieres ir y entregárselo a otra persona, botarlo en otra persona. Tú quieres dañar a la otra persona porque te sientes tan mal. No es tu naturaleza que te lleva a hacer cosas demasiado, demasiado absurdas, como es matar, como es robar, como es llevarte a la envidia. O sea, yo quiero tener lo que él tiene, pero dañándolo. Claro. Yo haría una observación, si estás de acuerdo conmigo, si más que enojo es cuando se llega la ira. Claro. Porque digamos que uno se puede enojar, uno puede pasar un momento en donde realmente haya un disgusto, pero mientras no lo mantenga yo en mi cabeza y empiece a generar yo sed de venganza, de rencor, pues digamos, ¿qué pasa? Hay gente que dice que a veces enojarse en ese sentido es bueno, porque es de alguna manera desahogarse. Pero cuando se llega ya la ira, es las consecuencias que tú estás diciendo. Sí, casualmente las emociones hay que saber, por eso yo soy educadora de emociones, hay que saber usarlas y hay que saber frenarlas en el momento preciso. Entonces, el enojo cuando llega la ira, intenso dolor, es cuando ya te trae consecuencias nefastas. De acuerdo. Bien, Danita, vamos a seguir contigo en instantes. Perfecto. Para seguir continuando en pleno conocimiento de esas emociones básicas. Serán un momentico. Bien, continuamos con Dana Milano, que nos está acompañando hoy. Es una coach de vida. Más adelante vamos a hablar exactamente porque más de una persona dice, bueno, pero eso de coach me suena todos los días, que es coach de financiero, que de alimentos, que de vida y demás. Pero eso lo haremos en instantes porque, entre otras, su más reciente texto se llama Cinco minutos de coaching con Dana Milano. Estamos entonces en tristeza, alegría, miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y la ansiedad. La ansiedad da siempre por las expectativas. Nosotros vivimos siempre detrás de las expectativas. Y resulta que las expectativas nos hacen dudar, nos hacen volvernos personas vulnerables. Y cómo nosotros no le ponemos expectativas a una situación, a algo que nos está pasando. Nosotros no ponemos expectativas, es dejando de juzgar. O sea, estamos pensando en el futuro. Exacto. No vivimos el minuto al minuto. Y no juzguemos. Vivir en el pasado, o sea, del pasado traigamos solamente todo aquello que nos hizo felices. Entonces, nosotros no le podemos decir al pasado que vuelva. Y el futuro no podemos actuar donde no estamos. Entonces, vivamos presente, pero no juzguemos. La mejor manera de vivir desestresado, sin ansiedad, es no juzgar. Porque los juicios nos encadenan a ese juicio que nosotros estamos haciendo. Son cinco emociones, entonces, y las vemos claramente en la película también. Claro. La película animada, se me voló en este momento el nombre de la película. ¡Mandy! Intensamente, intensamente. La película donde nos hablan de cada una de las emociones, de cómo llevar cada una de ellas, y que son importantes, que no podemos eliminarlas. No, no, no. No podemos eliminar de todo el miedo, la tristeza. Viene con nosotros. Lo que tenemos que es educarlas. Y ese es mi trabajo, ayudarle a la gente a educar las emociones. Yo soy coach, educadora de emociones. Y qué es un coach, lo que preguntabas tú ahorita. Sí. El coach es el cochero. ¿Qué te lleva hacia donde tú quieras ir? Diferente a un psicólogo, diferente a un psiquiatra, diferente a las ramas de la psicología. Un psicólogo te dice qué es lo que debes hacer. Un coach te acompaña en el proceso y te sugiere. Un coach nunca te dice qué tienes que hacer. Por ejemplo, tú tienes alguna meta. Vienes y me dices, mira, quiero alcanzar esta meta. ¿Qué tengo que hacer como coach? Ser tu cochero y presentarte diferentes alternativas. Alternativas. Pero siempre y cuando teniendo presente que el que va a elegir eres tú y enseñándote a que tú hagas uso de tus herramientas. La diferencia entre un coach y un psicólogo. El psicólogo ya tiene otro tipo de... No, y el psicólogo también te receta y eso. Nosotros no. Nosotros te acompañamos en el proceso hasta que llegues, donde tienes que llegar, a través de tus herramientas personales. Claro, además que vale la pena acotar que el coach se hace. Claro, se hace. Hay una preparación, hay unos estudios. Eso no es de la noche a la mañana que hay, venga, soy coach de chistes perversos. No, no, no. Yo me buco para hacer chistes perversos. Si se especializa, se especializa en chistes perversos. Y eres el cochero. Y seré el cochero de los chistes más malos que existen en el planeta. Y luego la busco y me enseño. Y de los que quieran ser cuentachistes. Claro. Y me estás dando una idea buenísima. Buenísima, imagínate tú. La idea entonces, Dana, es equilibrar las emociones. Aquí dice en tu libro, dejar que fluyan nuestras emociones. Hoy cree en el poder de transformación, en la soberanía interna que habita dentro de ti, que es la esencia de tu ser. Exactamente, todos nosotros nos hemos olvidado de quiénes somos. Si yo te pregunto a ti quién eres, ¿tú qué me contestas? Si tú me preguntas quién soy yo. ¿Tú quién eres? Pues yo soy Hernán Orjuela, nacido en Bogotá, tengo piso quinto ya, comunicado social y trabajo en las mayas fome. Exacto. ¿Y tú? No se refiere a lo que hace. ¿Y tú? Yo soy Mónica Molano, nacida en Cali, mi madre se llama Marta Lucía, mi padre se llama Anatolio, tengo una perrita que se llama Sara, soy comunicadora, graduada de la Javeriana y presento en las mañanas con uno junto a Hernán Orjuela, buenas tardes. Los felicito. ¿Estamos bien? Pero toda esa descripción es la descripción de lo que han recibido ustedes del exterior. Ok. ¿Tú eres? Sí, hacemos una separación, que Juanito y Patricia, pues ahí no van en nuestro entorno. Nada que ver. No, pero tú eres un ser maravilloso que has venido a esta experiencia de vida a trascender. Ok. Porque nosotros no hemos venido a ser maestros. Hay un propósito, ¿no? Claro. Es ahí donde yo voy, el día que tú haces el coaching conmigo, tú sales del coaching conociendo tu propósito de vida. Bueno, entendemos a veces que en las religiones, en las filosofías, en otros lados, te dicen, Dios tiene para ti un propósito. Bueno, ojo, lo mío no es religión, ni es filosofía. Es un estilo de vida. Un estilo de vida que viene años antes porque está estudiado con la fusión del Kabbalah, el budismo, el hinduismo. Exacto, pero mira que acabas de dar tu como anillo al dedo a algo importante, estilo de vida. Lo que pasa es que el estilo de vida espiritualmente cada persona lo coloca como quiera. Si tú me dices a mí, yo tengo un estilo de vida al lado de Jesús. No es religión, pero para mí, Cristo es un estilo de vida. Ah, para mí. Es tu mentor. Es mi mentor. Perfecto. Exactamente. Y yo te felicito porque uno tiene que tener como mentor alguien a quien pueda admirar y a quien pueda seguir. Un guía. Pero por lo general te dicen, te separan de ese mentor, te dicen es que Dios está allá, pero resulta que es que ese guía, ese mentor está aquí dándote las instrucciones, enseñándote y haciéndote sentir lo maravilloso que eres. Espíritu Santo. Exactamente. Todos los días, ¿sabes qué? Ahorita que hablamos del Espíritu Santo, para mí es supremamente importante porque la conexión de nosotros con ese ser maravilloso, que puede llamarse Dios, Jesús, lo que le quieras llamar, está a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entregar todo a través del Espíritu Santo. Yo me levanto y me conecto, además de que hago mis meditaciones, aunque meditar no es sentarte a decir, oh, no. Meditar es sentirte parte de todo este universo, saber que estás respirando, que eres parte de un árbol, que eres parte de los pájaros, que eres tú también una gota de agua. Exacto, que somos un todo. Y conectarse y entregar el día a esa fuerza poderosa que todo lo puede, todo lo tiene, todo lo conoce. Pero resulta que nosotros no lo hacemos porque nosotros no cumplimos con las leyes básicas que son las leyes universales. Ahorita nosotros tenemos normas para presentarnos ante el público. Tenemos normas para manejar, tenemos normas para estar dentro de casa, dentro de nuestro gobierno tenemos leyes. Y las leyes más importantes, que son las leyes universales, no las conocemos. Entonces, desde ahí, desde esa parte, empezamos a vivir en la cultura del sufrimiento. Mi propuesta es aprendamos a ser personas integrales, unamos lo humano con lo espiritual. Y en la parte espiritual está todo esto, conocer las emociones, hacer un coaching, porque quien no se hace un coaching, no sabe quién es y no sabe hacia dónde va. Y además de eso, empezar a respetar las leyes universales. Cuando nosotros logramos conocer estas cosas, empezamos a tener herramientas tan importantes de vida que empiezan a suceder los milagros. Y yo tengo un milagro bien grande que me sucedió apenas llegué aquí a Colombia. Fue tan lindo, todavía yo ando con libros, porque soy escritora y además de eso soy educadora. Y le mandé en el avión, al capitán del avión, le mandé a regalar un libro, porque así lo sentí. Le escribí en la dedicatoria, le dije, para el capitán de este avión que me está llevando de regreso al país que amo, que este libro le sirva para ser el capitán de su vida. Porque un coach te enseña eso, a que seas tú el capitán de su vida. Y te nació mandarle con la auxiliar el libro. El libro. Yo no me imaginé que él me fuera a agradecer tanto, entonces, por el micrófono, por el altavoz. Estamos viajando con la escritora, Dana Milano. Felicitaciones, un orgullo tenerte en este avión. Pero el caso no va a eso, sino el caso va cuando la vida está en armonía y te trae milagros. Cuando nos bajamos, claro, todo el mundo como colombianos y como lo que sea, somos curiosos. ¿Dónde está la cabeza? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Exacto. Me saludaban, otros me pedían autógrafos. Para mí fue un alimento espiritual grandísimo porque entré con reconocimiento a mi país y eso me hizo sentir muy satisfecha. Pero cuando llegué a la garita de la DIAN, la gente seguía despidiéndose de mí y me dice la señora de la DIAN. ¿Y la señora qué hace? Le digo, yo soy escritora. Pero mi compañero de vuelo le dice, no, ella además tiene un programa de televisión en Miami. Ah, te hizo toda la prensa. Toda la prensa me la hizo. Y por estar saludando a la gente y despidiéndome a la gente, dejé mi celular ahí en la garita. Y me fui. Ah, ok, ahí es donde te reciben los papeles. Exacto. Y me fui. Y cuando voy a llamar a mi hermana, que es la que me recorrió aquí en el aeropuerto celular, y quería devolverme, quería devolverme por la misma parte y me dice el vigilante, no, no la puedo dejar entrar por aquí, tienes que dar la vuelta. Automáticamente, automáticamente, yo utilicé la conexión. O sea, yo utilicé la ley del libre albedrío. La ley del libre albedrío, ¿en qué consiste? En que tú le das el espacio y le das la oportunidad a esa fuerza que todo lo puede y que todo lo tiene, para que te ayude y para que sea la que te abra los caminos para manejar esa situación. Entonces, yo le digo así, Dios del universo, te entrego este instante santo y dame inspiración. ¿Y la inspiración cuál fue? Entonces, llegué para volver a entrar al aeropuerto y se me ocurre decirle al que estaba revisando, le digo, por favor, llamo a la garita de la DIAM y di que se quedó el teléfono de la escritora. Automáticamente dice la señora, sí, aquí lo tengo, y me lo devolvieron con dos vigilantes al sitio donde yo estaba. Increíble, ¿no? Entonces, eso se llama cuando tú estás en armonía, cuando tú manejas todas estas cosas, estás en el momento perfecto, en la hora perfecta y con las personas adecuadas como estoy hoy y como le doy gracias a Dios del universo, todas las personas que nos están oyendo, no es por casualidad, es porque deben empezar a conocer de estas cosas. A vivir en gratitud. Dana, las emociones, ¿dónde se encuentran guardadas? ¿En la cabeza o en el corazón? Porque según la película, yo me remito otra vez a intensamente, el mando, el control de mando está aquí en la cabecita. ¿Para ti dónde se encuentran las emociones? Bueno, el control de mando nos dicen que es la mente y la mente está en el cerebro, pero resulta que en la mente están los miedos y nosotros actuamos, como te dije, a través del miedo, pero el control de mando, las emociones, está aquí en el corazón, porque es en el corazón, a través del corazón, donde nosotros proyectamos todo lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, tú me contabas ahorita que estamos en corte, yo vivo muy feliz, pero cuando me enojo, a mí sí me nota. Claro, porque es lo que tú estás proyectando, enojo, la gente lo siente. Porque este cuerpo es solamente un traje con el que venimos a vivir esta experiencia. Lo que cuenta de nosotros es ese espíritu, ese cuerpo espiritual que fue el que vino a trascender. Entonces, él siente, él es el que siente, él es el que presiente y él es el que lo manifiesta. Dana, otra inquietud. Tú tienes este libro que se llama Los 5 minutos que podrían cambiar tu vida, 5 minutos de coaching con Dana Milano. Tú vives en los Estados Unidos, puntualmente en Miami. A la gente le queda más fácil, si está allá, acceder a tus cursos o a tus talleres. ¿Qué pasa con la gente que no vive en Estados Unidos? Los colombianos que te están viendo y dirían, ay, yo quisiera hacer, puede poner un curso con Dana, pero no tengo la posibilidad de ir a Estados Unidos. ¿Tienes acceso ya al internet, a tu página? ¿Cómo es? A ver, yo tengo una website y en la web, dentro de mis productos, está un coaching con Mara Milano. Entonces, ahí está ese producto, están los libros. Los libros también se venden en Amazon, pero tengo la buena noticia de que ahora se van a vender en Colombia. ¡Ah, qué bueno! ¿Tienes una editora de la CACED? No, yo soy auto-editora en la librería nacional. ¿Y lograste entonces hacer un convenio con la librería nacional? Sí, estamos en eso, estamos trabajando, igual con la Panamericana, estamos trabajando. Pero lo más importante es que este viaje me ha servido para comprometerme con los colombianos, porque siento que hay mucho por hacer todavía. Siento que si nosotros, si yo, vengo a sembrar un granito de arena, todo se va a ver reflejado en el exterior. Amo mi país, lo adoro, pero desafortunadamente vengo de un país donde tengo que hacer comparaciones, donde tengo que decirles que yo vengo de un país donde todo es abundancia, donde las avenidas son grandísimas, mientras que aquí las tenemos muy pequeñitas, donde la gente tiene muchos actos de bondad, como por ejemplo si vas manejando y ven que tú vas a pasar la calle, el carro para. Sí, hay un respeto, ¿no? Exacto, mucho respeto hacia el ser humano. Le paran los carros a los patos que van pasando. Aquí he visto que el respeto se nos está perdiendo, pero mi compromiso es venir a dictar talleres. En Popayán, mis amigas quedaron comprometidísimas aquí en Bogotá, en Cali, y a través de mi página web les voy a ir informando. Quisiera que me siguieras invitando para que sigamos educando a la gente. Gracias, Hernán. Igual te digo, allá en Miami es tu casa, te invito, te invito a ti, Mónica, y que empecemos a hacer una labor. Si nosotros queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar a cambiar primero nosotros, porque estamos acostumbrados que si nos pasa algo, le echamos la culpa al otro. Bueno, un ejemplo puede ser en nuestras relaciones de pareja. Sí. Es que tú no cambias, es que tú ya no me quieres porque tú no cambias, y resulta que el cambio tienes que hacerlo tú. Lo que tú ves en el otro que no te gusta es aquello que tú debes cambiar, porque cada persona es un espejo. Entonces empecemos a cambiar el switch, empecemos a hacer el cambio, empecemos a educarnos, empecemos a salir de la ignorancia. Si queremos vivir mejor, si queremos que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un país mejor. Amo mi Colombia y me voy con ese gran compromiso. Qué bueno. Dana, para ir rematando, entonces, ¿cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos controlar cada una de estas cinco emociones y vivir de forma saludable, emocionalmente y sin apegos? Exactamente. La mejor manera de ser feliz es estar presentes. Saber que en este momento estoy constituyendo el instante siguiente. Si yo estoy feliz, mi instante siguiente va a ser feliz. Si yo estoy triste, entonces, ¿qué debo hacer? Entender la tristeza, sacarla y construir un instante siguiente mejor. La mejor manera de ser feliz es estando presente. Presente. Las emociones se deben educar. Yo pienso que aquí en Colombia se debería implementar como materia los colegios. En México ya se hace. ¿Hace una materia? Sí, claro, en México ya se hace para los niños. La educación de emociones. En España también se hace y se llama el avión, neurón, emoción. Tenemos que implementarlo aquí. Cierto. Cuando tú tienes las emociones educadas, vuelvo y le repito, somos los capitanes de nuestro barco. Porque ser capitán de nuestro barco es saber hacia dónde lo queremos llevar. No es montarte en el barco y el barco sabe hacia dónde va. No, el barco no sabe. Las órdenes se las tienes que dar tú. Entonces, para eso, eduquémonos. ¿Hay emociones de pronto un poco más superfluas? Cuando te hablo de superfluas, puede ser, por ejemplo, el asco. O sea, el repudio. El repudio. El desagrado. Ese tipo de cosas también es una categoría de emociones. Exacto, una categoría de las cinco que yo les nombré. Cuando yo hago la educación de emociones, les hago como a cada emoción, les hago sus derivados. Por ejemplo, del aire y del enojo, del miedo viene el pánico, vienen los nervios. Tengo nerviosismo, tengo lo que uno dice, no, estoy nervioso, estoy... Angustia. Angustiada, exactamente. Sí, ansioso. Ansioso, la ansiedad es la última cuerda. La ansiedad es grande, no es chiquita. La ansiedad es una emoción grande. Entonces, nos tenemos que basar en esas cinco emociones que son grandes y en esas grandes aprender a clasificar. Hay emociones que bien llevadas son interesantes, la emoción sexual. Exactamente. ¿El placer? El placer. Sí. El placer está en la alegría. La asociación entre el placer y el amor, sí, o sea, cuando hay una conjunción en el sexo de amor y placer, es la panacea. Cuando se hace el amor y no es solo el sexo. Sí, cuando es esa combinación, ¿no? A ver, te lo explico del lado taoísmo o de pronto budaísmo. Resulta que, como les expliqué, somos cuerpo y somos espíritu. Cuando dos seres se fusionan en un acto sexual, ¿qué están haciendo? Están haciendo esa transmisión de energía donde van todas nuestras emociones. Y si estamos enamorados, ese acto es maravilloso. ¿Por qué? Porque después de que nosotros tenemos relaciones, nos complementamos más. Entonces, ahí viene el estado de idilio de la pareja, que es cuando nosotros, yo solamente necesito mirarte a los ojos para saber qué es lo que tú estás sintiendo. Y cuando nos hablamos, tan pasito, que ya sabemos qué es lo que nos está diciendo. Pero resulta, desafortunadamente, como nosotros no sabemos manejar esas emociones, eso que tejemos tan bello, que se llama el hilo, el hilo conductivo del amor, que es como una malla de hilos dorados, imaginémonoslo así, empieza a romperse, empieza a romperse. Entonces, ¿qué sucede en nuestras relaciones de pareja? Dejan de ser idílicas, el sexo deja de ser idílico y empezamos, en vez de hablarnos, a comunicarnos con la mirada, a gritarnos. Entonces, yo ya no te digo mi amor, sino, ¡Hernán! Porque el alma ya siente que está distante. Entonces, tenemos que gritarlo. En todo eso tenemos que educarnos. El amor consumado debe ser presente siempre. Presente. Y el corazón tiene razones que la mente no puede entender. Claro, acuérdate que es un dicho que decían nuestros abuelos. Pero, ¿por qué es ese dicho? El corazón físicamente es un músculo que tiene 40 mil neuronas, capaz de ayudarnos a tomar la mejor decisión. Y yo pienso que las decisiones, y siento, y es una realidad comprobada científicamente, que las decisiones tomadas con el corazón son las mejores decisiones porque no están infectadas de las creencias con las que hemos sido criados y con las que hemos trayectado esta vida. Entonces, toda decisión tomada con el corazón es una decisión correcta. ¿Y cómo sabemos que es correcta? Porque tú te sientes bien. Toma la decisión, así tu exterior te diga por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro, por qué. O sea, no importa, me siento bien. Mientras que una decisión tomada con la cabeza es cuando te dice, pero yo por qué hice esto, por qué no le hice caso a tal, por qué no le hice caso a tal persona. Siga lo que le dicta el corazón. Totalmente de acuerdo. Entonces, siga lo que le dicta el corazón. Danita, gracias por estar en Las Mañanas con Uno, que es tu casa. Gracias, como te das cuenta aquí, lo importante es compartir con personas que realmente nos enseñan, como tú dices, cocheros en la vida, que nos dan las pautas, sobre todo a nivel emotivo. Hay libros interesantes, tú decías que en Amazon se encuentra, por ejemplo, este texto que se llama Emociones, el que yo tengo en mis manos que se llama Cinco Minutos de Coaching, para las personas que les gusta de pronto tener libros a través de portales como Amazon, bienvenido. Y la noticia que nos tiene interesante es que muy pronto en las librerías nacionales, la librería nacional y la Panamericana, estará este gran texto de nuestra querida payanesa Dana Milano, que entre otras de Milano, si me permites, es un poco artístico, porque aquí resultaban como entre primas, hermanas y no sé, tías, sobrinas, sobrinas, tías. Sobrinas y primas. Sí, sobrinas y primas, porque son molanos las dos, ¿no? Exactamente. De Popayán. Yo soy de Popayán, Dana Milano es mi nombre artístico. Resulta que mi mentor, cuando yo hice mi seminario con él, había una parte que decía, si hay algo de tu vida que no te guste, hay que cambiarlo. Y mi nombre era lindo, pero yo quería hacer algo más y él me bautizó como Deina, en español, Dana, que significa la mujer que crece y engrandece. Pero Dana Milano no sonaba muy musical. Entonces me dice, Dana Milano, la cuna del arte, y te lo aseguro, te lo garantizo, hoy que estamos aquí, en Hawái, en Asilo Mar, que Dana Milano va a ser grande, va a trascender fronteras. Y así fue. Es un nombre lleno de energía, es un nombre que estoy llevando con mucho orgullo. Qué bueno, Anita, pues muchos éxitos. Sabemos que mañana regresas a la Florida y por acá seguiremos viéndonos Dios mediante. Y por allá los espero, muchísimas gracias. Gracias.